Hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es William Ramírez, soy estilista y maquillador profesional. En el día de hoy voy a hacer un maquillaje para dama de honor a mi modelo Lady Tatiana Cubillos. Voy a resaltarle los ojos, vamos a hacer tonos en tonos tierra, y ya, ahí les estaré contando, bueno, como primer paso vamos a aplicar el Prima para que el maquillaje nos dé más durabilidad. Este es un Prima especial ya solo para los ojos, el primero que aplicamos era solo para el rostro, ahora viene uno especial, solo para los ojitos. Mirad, ¿no? Ahora vamos a hacer nuestras correcciones de ojeritas, de acné, de becas. ¿Es así? Mira arriba, por favor. Gracias. 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 Escóndelo en el labio, por favor. Mira hacia arriba. Esto es para el stick. Son bases que son acuosas, o sea, se mezclan con agua. El hecho de que se mezclen con agua hace que la capa que deje sea muy liviana. Por lo tanto, ayuda a que uno pueda aplicar más de una base sin que quede sobrecargado el producto. Y ayuda a hacer nuestra porcelanización de piel. Y la de arriba, por favor. Bueno, ya habiendo preparado nuestra base, nuestro rostro con las bases, entonces esperamos a que sequen un poquito y ya seguimos con nuestras sombras, a trabajar los ojos bueno entonces en los ojos vamos a delinearlos con un lápiz negro que este es el que nos va a dar la profundidad el cual nos va a ayudar a que el ojo se abra bueno, cierra el ojito por favor mira hacia arriba después vamos a difuminar nuestro lápiz la idea es que quede muy difuminado que no se sepa ni donde empieza ni donde termina bueno, para hacer la difuminación la hacemos en círculos solo el ojito y ¡Gracias! Como la idea es dar buena profundidad al ojo, después de haber difuminado vamos otra vez a retocar con el lápiz negro. Cierra el ojito por favor, gracias. Ir hacia arriba por favor. Cierra el ojito por favor. Igual la parte de abajo también la difuminamos, bueno la idea es que todo el maquillaje quede siempre difuminado. Recuerden que siempre difuminamos en círculos. Hacia afuera en círculos, círculos, círculos. Ahora vamos a trabajar la cuenca del ojo, listos. En este caso va a ser un tono también en dorados, pero un poco más oscuro, listos, para que se nos empiece a marcar aquí la cuenca, bueno. Recuerden siempre difuminando, difuminando. La idea es que se pierda el color, que no se vea dónde empieza y dónde termina. No. 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 de todos son estos, los dedos, bueno, entonces ellos siempre forman parte del maquillaje para poder hacer una buena difuminación, caso tal que uno no tenga pinceles, con los mismos dedos uno puede hacer un buen maquillaje, aquí volvemos a aplicar los claritos que ya habíamos aplicado antes para volver a darle un poco más de fuerza al párpado móvil del ojo y que la cuenca se nos siga marcando, ok? Aquí seguimos aplicando nuestros tonos más oscuritos en tonos tierra para seguir dándole fuerza, seguir dándole fuerza a la cuenca del ojo. Bueno, 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 bueno. Ya, ya. mira hacia arriba por favor aquí vamos a hacer nuestra primera limpieza mira hacia arriba por favor con nuestra misma espuma con la cual aplicamos la base para que la base que queda aquí siga limpiando y lo mismo hacia afuera y hacia arriba para que el maquillaje empiece a quedar sesgado bueno, cuando queda mucho residuo de maquillaje y no lo limpiamos, eso tiende a caer el ojo, bueno entonces la idea es siempre estar, que el maquillaje sea un maquillaje muy limpio y eso nos da el resultado, acá lo fijamos como empieza a coger ya nuestro efecto del ojo hacia arriba también ahora vamos a trabajar nuestra parte de luz del ojo que es aquí abajito de la ceja bueno, entonces para eso tenemos un punto ápice el cual nos indica que es este donde siempre está levantada la ceja listos aquí en este punto ápice es donde va a ir la zona luz aquí abajito de la ceja si nos damos de cuenta es en esta parte cuando se inunda todo de la misma zona luz queda muy recargado y finalmente no se nota ese punto ápice no nos da o sea, nos quita un poquito de fuerza el maquillaje no nos da y genere una armonía bien bonita entre los tonos de arriba y aquí los de abajo bueno, mira hacia arriba por favor y aquí abajo y aquí nos van a construir aquí lo que vamos a hacer es que en la parte lagrimal del ojo, en la parte interna del ojo, mira hacia arriba, vamos a dar un poquito más de luminosidad con un tono un poco más blanco, más claro, pero es solo un toquecito en el lagrimal interno del ojo. Y ya por último, cerra el ojito, nuevamente aplicamos nuestro negro por el residuo de tonos que han caído. Arriba un poco, arriba. Y en arriba, por favor. Vamos a trabajar nuestras pestañas. Vamos a trabajarlo con este encrespador, este es el encrespador estrella, la cucharita. Entonces, abre y mira hacia abajo, por favor. A mi me gusta trabajar mucho con la cucharita porque realmente le da un toque muy natural a las pestañas. No las cuartea, sino que simplemente las deja redondas. La forma de utilizarlo es, nosotros ponemos la pestaña aquí abajo en el dedo y con la cuchara, la cuchara se desliza sobre el dedo y ella misma llega y encrespa la pestaña. Bueno, entonces, mira hacia abajo, por favor. Es muy fácil de manejar y es menos riesgoso a que nos quedemos sin pestañas. No olviden seguirnos en las redes que están apareciendo en pantalla. Ya bueno. Ahora vamos a trabajar nuestra pestañina. Mira hacia abajo, por favor. Bueno, normalmente yo las pestañas me gusta ponerlas aquí sobre el dedito para que si en caso tal, con la pestañina llego a untar algo que no sea el maquillaje, sino mi dedo, ¿no? Bueno. Esos son truquitos realmente. Y después de maquillarlas abajo, las maquillamos aquí arriba para que el encrespado coja mucha más fuerza. y con nuestras pestañas naturales le podamos brindar esa fuerza al ojo, ¿no? Bueno. Hacia abajo, por favor. Vuelve y juega el dedito de abajo de las pestañas para que si en caso tal, él coja el mugre. Vuelve. 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 Olgeniza mario. Para que no nos queden pegadas las pestañas que bisher de gástricas ni con grumos ni nada de esas cosas. Sino simplemente es darles un poco más de color. Ahora, para la limpieza. Mira hacia arriba. Les ponemos un copito. Este no nos va a innumbrar más el maquillaje, ¿no? bueno ahora vamos a hacer nuestras cejas entonces para las cejas primero vamos a peinarlas y al mismo tiempo que las peinamos también le vamos quitando todo el residuo que ha dejado la base y de pronto sombras para que queden menos grumosas así mismo como las vamos peinando la idea es irles dando de una vez la forma para que ahorita cuando las maquillemos ellas ya tengan esa forma una de las ideas del porque maquillamos las cejas, por ejemplo hay unas cejas que tienen de pronto algunos huequitos, unas no salieron, otras no sé, por depilación algo así, pues las quitaron es rellenarlas con el mismo color bueno, para que pues queden un poco más uniformes nuestras cejitas miramos aquí ahora vamos a sellar nuestro maquillaje con unos polvos compactos el cual nos ayuda a quitar brillos y también a sellar el maquillaje bueno es así por favor mira hacia arriba оже claro y me Bueno, a continuación vamos a marcar ya nuestro rubor. Entonces en este caso la idea es que sea un poco más natural. Y vamos a aplicar un iluminador también en la parte del pómulo. Y ahora vamos a delinear nuestros labios. Y ahora vamos a aplicar el pómulo. Aplicar el lápiz de labios también es muy práctico porque ya nos da un poco de color en los labios. Y aparte de eso, así uno coma, tome algo, siempre va a tener uno color en los labios. Entonces por eso siempre es bueno uno delinearlo o aplicarles una basecita color con un lápiz. Y ya después si queremos dejarlos mate o si queremos darles brillos, pues ya les damos ahorita el acabado. En este caso va a ser un poco más, con más brillo. Este es un brillo natural, no tiene color. Por lo tanto es el lápiz el que nos predomina siempre el color. Bueno. Bueno amigos, entonces este es el maquillaje. Espero les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes que están apareciendo en pantallas. Y para la próxima, bueno. Chau amigos.